El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Dentro de 11 días, más precisamente el 12 de mayo, vence la ley que promueve en el país el uso de los biocombustibles. Luego de varios meses de debate y de la prórroga de la ley, ya sancionada por senadores, el oficialismo presentó en diputados un nuevo proyecto que ha generado el rechazo por parte de la industria. Justamente el proyecto presentado por el diputado Omar Félix, junto a otros integrantes del Frente de Todos, mantiene el sistema de promoción y de fabricación de los biocombustibles hasta el año 2030, pero reduce a la mitad el corte del biodiésel para el gasoil y también mantiene el corte del etanol en el 12%. Sin embargo, la Secretaría de Energía, que es la encargada y la autoridad de aplicación de la ley, se reserva en el caso de que los insumos con los que se hacen los biocombustibles aumenten de precio, reducir el corte en tres puntos porcentuales en el caso del bioetanol. Pero este recorte caería con exclusividad en el etanol de maíz, con lo cual esos tres puntos porcentuales que van a reducir impactaría directamente en la producción de este biocombustible que tiene a Córdoba como la principal provincia productora. La próxima semana, la idea del oficialismo es que este proyecto sea tratado en el recinto del Congreso y, según los diputados justamente del oficialismo, tienen los votos para que salga sancionado. Veremos después qué pasa una vez que la ley esté promulgada. En la industria aseguran que, tal como está redactado el proyecto, tiene algunos vericuetos a través de los cuales se podría entablar algún principio de inconstitucionalidad debido a que está impactando y está cambiando las reglas de juego que este sector tiene desde hace ya más de 15 años. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos.